Parte 1. El Fiat Múltipla en Italia. El Fiat 600 fue creado por Dante Giacosa y presentado en el año 1955. Debido al éxito del coche, comenzaron a proyectarse nuevas versiones basadas en la misma plataforma. Así es como nace en 1956 el Fiat 600 Múltipla, un derivado del 600 con tres filas de asientos y la capacidad de transportar seis personas. Algunos historiadores consideran al Múltipla como el primer monovolumen producido en serie, aunque el antecedente histórico es el Stout Scarab, un coche de lujo de aire futurista y manufactura artesanal hecho en la década del 30 y del cual se hicieron menos de 10 unidades. Mientras que el aspecto era extraño, lo cierto es que pronto se volvió popular y comenzó a ser usado como taxi en muchas ciudades italianas. El Fiat 600 Múltipla se fabricó entre los años 1956 y 1967. Solo se produjo en Italia y algunas unidades llegaron a Argentina en la época de Cisitalia-Argentina a principios de los años 60. En la versión original la mecánica era la misma del Fiat 600 y compartían la misma plataforma, con la misma distancia entre ejes, con un largo mayor por tener la trompa más lanzada para poder tener las dos plazas delanteras ubicadas sobre las ruedas. De todos modos se diseñaron versiones específicas por parte de carroceros, el furgón cerrado y la camioneta, las que venían con una cola más cuadrada y traían una única puerta lateral trasera. El motor era el mismo del Fiat 600, es decir el de cuatro cilindros en línea de ubicación trasera longitudinal y 633 centímetros cúbicos con una potencia de 21 HP y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. En 1960 se aumentó la cilindrada y potencia al ponerle el motor del Fiat 600D, llevándolo a 767 centímetros cúbicos y 32 HP de potencia, lo que le permitía llegar a 110 kilómetros por hora. La caja de velocidades era de cuatro marchas hacia adelante y reversa. El Fiat 600 múltipla estándar medía 3 metros 54 de largo, 1 metro 45 de ancho y 1 metro 58 de alto. Venía con un tanque de nafta con capacidad para 29 litros. La velocidad máxima era de 90 kilómetros por hora aproximadamente. Pesaban 700 kilos y tenía una carga útil de cuatro pasajeros más 140 kilogramos de equipaje o seis pasajeros. La versión furgón, con solo el asiento delantero, podía llevar dos pasajeros y una carga de 500 kilogramos. El tanque de combustible, a diferencia del Fiat 600, se ubicaba detrás de la tercera fila de asientos y la tapa estaba ubicada en el parante trasero izquierdo. Las ventanillas de las puertas delanteras eran nevadizas. En cambio las traseras eran corredizas y la tercera ventanilla era fija. El tablero era muy sencillo y tenía un velocímetro con su respectivo odómetro total, una luz testigo de la temperatura de agua del radiador, un indicador de nivel de combustible y la luz de reserva de combustible. Había otras luces testigo como de carga de dínamo, presión de aceite, luces de posición y luz larga encendida. Entre 1956 y 1967 se produjeron más de 243 mil unidades del Fiat 600 múltipla en Italia. Fue reemplazado ese año por el Fiat 850 Familiare. Parte 2. El Fiat múltipla en Argentina, como Sissitalia Bellavista. En nuestro país Sissitalia Argentina, el emprendimiento hermano de AutoAri dedicado a ensamblar versiones deportivas de Fiat como los Spyder de 750 y 850 centímetros cúbicos, decidió importar kits del múltipla para armarlos localmente. Se le dio el nombre de Sissitalia Bellavista. Se trajeron unidades del múltipla estándar y de la versión furgón cerrado con puerta corrediza, ideal para uso comercial. Todos venían con motorización de 767 centímetros cúbicos. Esto pasó entre 1960 y 1962, año en que cerraron sus puertas. Un detalle curioso es que, para la época que Piero Duccio comenzó a ensamblar su Sissitalia Bellavista, Fiat ya estaba establecida en Argentina y estaba produciendo el 600. De hecho, ambos emprendimientos coexistieron y hasta se complementaron. Los dueños de los Bellavista podían ir a los concesionarios oficiales Fiat para recibir asistencia técnica. Solo se produjeron 171 unidades y apenas un puñado de vehículos sobrevive hoy en día. Sissitalia Argentina, al igual que muchos emprendimientos surgidos al amparo del régimen de promoción industrial de Frondizi de 1958, terminó por desaparecer en 1962. Aunque el bastidor y el interior estaban hechos en Argentina, la cantidad de componentes nacionales no cumplía la cuota exigida por el Estado. De ese modo, se le negó la posibilidad tanto de importar como de recibir exenciones impositivas y otro tipo de apoyo estatal.